Saludos camaradas, pues les traigo un video acerca de la super carretera Oaxaca-Puerto Escondido ya que es una página de noticias de Oaxaca sacó una nota diciendo que la empresa comunitaria Ruta Cuatlanes Costa anuncia su nueva línea de transporte que partirá desde la ciudad de Oaxaca hasta Puerto Escondido por medio de la autopista Barranca Larga Ventanilla La ruta tendrá paradas en todas las comunidades de la zona de los Cuatlanes con conexiones en la vía En los próximos días se dará a conocer los sitios, horarios de salida, precios y la fecha exacta de inicio del servicio lo cual será en este mes de febrero ya que en este, si no saben, el 4 de febrero se va a inaugurar la pista va a venir Andrés Manuel López Obrador a inaugurarla yo voy a ir a ver a ver dónde es, dónde me lo van a inaugurar no sé si la entrada de ahí de San Vicente, en dónde está la, dónde está la, dónde va a estar la caseta pero pues yo voy a ir a ver qué rollo, el 4, ya en unos, en unos 4 días voy a ir a ver y ahí le voy a subir el video déjenme en los comentarios qué les parece esa nueva ruta, la Suburban ahí están las fotos para que lo chequen y déjenme en su comentario qué les parece ya que van a ser nada más como 2 horas de Oaxaca, 3 horas de Oaxaca Puerto es, 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 este, si, si vale la pena pues, espero que les haya gustado el video y saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!